Música Continúan abiertas las ventanillas para apoyos a campesinos dentro de programas federales esto a través del CADER en Puro Andiro Directoras de preescolares nos hablan en torno al taller que imparte el DIT Municipal en la preparación de alimentos para los desayunos escolares el DIT Municipal estará participando en la próxima quermés que organiza el DIT Estatal con sede en el Centro de Convenciones el próximo domingo en la capital del estado la gastronomía estará presente en la quermés estatal llevarán las tradicionales y típicas gorditas de Puro Andiro que la quema de parcelas es uno de los principales factores de los incendios en nuestro municipio señala la Directora de Ecología Municipal ¿Qué tal a la información? El día de hoy miércoles el ombligo de la semana veo parte de los avances que tenemos el día de hoy para todos ustedes vamos a inicio de la información como siempre para el canal de hoy es importante el campesino, el productor la gente que se dice popularmente se mata en el campo para llevar los alimentos a los hogares por eso es importante que conozcan sus familiares, los propios campesinos y amigos acerca de los programas que tiene el gobierno federal a través del CADER aquí en Puro Andiro los programas que brindan o buscan llevar un apoyo para la adquisición de insumos artículos también o maquinaria agrícola hoy entrevistamos al encargado del CADER aquí en Puro Andiro nos da a conocer los diferentes programas y cómo se piensa apoyar a los productores Claro que sí, mire ahorita los más solicitados aquí en el CADER básicamente son tres lo que es modernización a la maquinaria que se les da apoyo para tractores implementos de precisión ahí no entran lo que son lo que implementos para mover el suelo no entra lo que es el subsuelo ni el arado, ni la rastra entran puros implementos de precisión este, tractores y este ahí se me fue ahorita el nombre implementos motorizados en este caso pues viene siendo que son las mochilas o pequeñas bombas que se puedan mover eso también entra en lo de modernización a la maquinaria el otro programa que ahorita ha tenido mucho auge es el de apoyos al sorgo se llama el programa agroproducción estímulos a la producción ese programa está enfocado a los productores que este año 2016 van a sembrar sorgo y consta de un paquete de de imidacloprid que es el insecticida que se estuvo utilizando el año pasado para combatir el pulgón amarillo y algunos biofertilizantes eso incluye el paquete son mil doscientos pesos por hectárea más o menos hasta 20 hectáreas mínimo perdón hasta 20 hectáreas máximo de 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 por productor el otro programa que ahorita también estamos recibiendo muchas solicitudes es el de apoyo a pequeños productores el de PIMAF este programa se está se apoya hasta cinco hectáreas por productor el apoyo es de dos mil doscientos pesos por hectárea ahí el apoyo va desde semilla biofertilizante y fertilizante ahí tienen que traer su cotización de algún proveedor y pues su solicitud todos los programas lo principal que deben de traer es los documentos de cajón lo que es el IFE CUR comprobante de domicilio certificado parcelario o algún documento de la legal posesión de la tierra y algunos requisitos específicos para el caso por ejemplo de modernización pues se ocupa que la cotización del tractor o del implemento que que ellos quieren pedir y para pues básicamente esos son los requisitos específicos para lo de modernización también ahorita está abierta la ventanilla para lo de tecnificación de riego de hecho se supone que van a tener como un poquito más de como se podría decir de prioridad este año todos los programas y proyectos de tecnificación de riego esto va desde microaspersión multicompuertas este safe roll todo ese tipo de proyectos donde se optimiza el uso del agua van a tener un poquito más de prioridad este año ingeniero en cuanto a los tractores aquí hay una cantidad que aporta el productor ¿cómo se le apoya? mire el apoyo federal es de 200 mil pesos son tractores de 125 caballos de fuerza a la toma 125 caballos de fuerza a la toma de fuerza de 125 caballos de fuerza hacia abajo son los que se está apoyando el apoyo de gobierno federal es de 200 mil pesos para para la compra del tractor aquí el productor presentará la cotización del tractor que él quiera adquirir pero ese es el apoyo así es él tiene que presentar la cotización del proveedor de la marca que él más le guste verdes rojos azules del color que él quiera nos trae su cotización y aquí el gobierno federal le apoya con 200 mil pesos del costo del tractor pero tiene que ser de 125 caballos a la toma de fuerza hacia abajo a hacer sus trámites ingeniero por último recordarles el horario de atención aquí de esta oficina nosotros atendemos a partir de las 8 de la mañana a las 8 de la mañana la gente ya está formada hay gente que está desde las 6 6 y media 7 de la mañana formada llegamos abrimos repartimos las fichas y una vez que ya está organizado la gente de qué programa va a meterse solicitud se empiezan a ingresar la gente al CADER para atenderse cerramos a las 3 de la tarde pues nada solamente pedirles a las personas que vengan con bastante tiempo de anticipación que tengan bastante paciencia y pues que para todos los programas lo importante es que traigan su IFE CUR comprobante de domicilio su certificado parcelario y muy importante que yo siempre les digo a los señores cuando están allá afuera de la de de esperando pues su turno si tienen su IFE vencida es el principal requisito que nos piden allá en Morelia para acceder a un apoyo tener su su IFE vigente si no tienen su IFE vigente yo no les puedo recibir la solicitud primero que nada revisen su IFE antes de que vengan a formarse y hacer la fila porque he tenido casos en que ya es la ficha número 30 y ya empiezo a revisar la solicitud de la persona y trae su IFE vencida ya con todo el dolor de mi corazón le digo sabe que pues no puedo recibirle su solicitud porque su IFE está vencida empezando por ahí Farmacia Esquivel 60 años de atención servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía contamos con medicina de patente perfumería y llavarrotes artículos de ortopedia fotocopiado productos para diabéticos recargas aceptamos tarjetas de crédito y débito contamos con genéricos descuentos a personas de la tercera edad visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche estamos en el portal morelos en el centro de pulandiro farmacia esquivel 60 años de atención servicio y seriedad con eficacia y rumbo más obras en tu comunidad en huetamo construcción del centro de salud de servicios ampliados 46 millones de pesos cuesta en marcha del nuevo pozo y modernización del sistema de agua potable 32 millones inicia la remodelación del hospital rural 8 millones además construcción del edificio de hidroterapia del centro de atención múltiple michoacán está en ti gobierno del estado bien recuerde sin duda es muy importante la credencial de elector actualizada ya hemos constantemente informado acerca de que actualiza su credencial de elector el día de mañana normalmente visitaremos el INE Instituto Nacional Electoral Registro Federal de Electores para que nos informen acerca de cuántas personas oposamente no han actualizado su credencial de elector hágalo es muy importante es uno de los documentos prácticamente el documento oficial en diferentes dependencias ahí pues a los campesinos principal que deben llevar su credencial de elector actualizada y en torno a este mismo tema del campo también el municipio de Purándiro que en cabeza del licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia tiene un área de desarrollo rural ella también tiene algunos programas y nos habla en torno cómo apoyan a los productores sí buenos días gracias antes que nada por permitirnos saludar a la ciudadanía por este medio sí mira te comento que desde el día lunes se ha estado atendiendo a los productores de ganado se le está atendiendo con la UPP se han atendido hasta el día de hoy más o menos 530 personas y se siguen acercando todavía al de hoy ya le solicitamos a las personas que vienen de Siniga que nos puedan acompañar todavía el día de mañana con el propósito de solventar las necesidades del sector pecuario lo más posible ya que ellos necesitan la UPP para ingresar a los diferentes proyectos productivos que se están ofreciendo en los diferentes programas de gobierno nos comenta en este caso a los ganaderos que es los programas que pueden llegar a ellos como se les puede apoyar mira dentro del programa ganadero hay algunos componentes está el repoblamiento ganadero se encuentra corrales de manejo bodegas molinos entre otros y las reglas de operación pues son muy concretas los marca que para un proyecto ganadero deben de contar con su UPP esto viene siendo un registro si es el registro de la unidad de producción pecuaria en los programas al campo como está acudiendo la gente como se está apoyando sabemos que el ayuntamiento también tiene sus programas en el ayuntamiento lo estamos platicando con el presidente el presidente está muy muy interesado en seguir fortaleciendo lo que es el sector agropecuario y estamos viendo la posibilidad de poder estar trabajando en un programa municipalizado ya hay algunas pláticas por ahí con las diferentes dependencias parece que si se va a dar en los próximos días estaremos ya dando las fechas de apertura y las reglas de operación esperemos que las reglas de operación se simplifiquen un poco para poder apoyar más al sector agropecuario y pecuario el ganadero en el campo cuál es la necesidad más sentida que han hecho llegar a esta oficina que le han comentado los productores bueno en el campo hay muchas necesidades nosotros somos gente muy muy relacionada con el campo con la ganadería y conocemos de las necesidades y nos han hecho llegar muchas solicitudes como es este desempiedre las personas tienen necesidad de desempedrar sus parcelas para poder ampliando sus potreros y poder sembrar más para llevar el sustento a sus hogares también nos han traído mucha solicitud para mejoramiento de caminos ampliaciones de los mismos también hemos recibido mucha solicitud como es para cemento láminas para los techos ganaderos ¿estas de láminas están abiertas todos los programas o ya no están al acceso? si aún está abierto el programa de láminas todavía lo tenemos va a ser un programa permanente que vamos a estar trabajando estamos viendo la posibilidad de ya en los próximos días también anunciar ya la apertura del programa de cemento nada más estamos ajustando algunos detallitos donde podamos brindarles un beneficio más real mejor a los solicitantes clínica 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 Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico papanicolao ultrasonido de útero y ovarios exploración mamaria diagnóstico de osteoporosis mamografía ultrasonido mamario reporte y explicación de resultados todo por tan solo dos mil pesos estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Purándilo clínica Monserrat una clínica pensando en la mujer visítanos tenemos paquetes desde mil pesos clínica Monserrat continuando con las otras informativas hemos estado dando seguimiento al taller que se imparte por parte de promotoras de la redundancia del DIVO Municipal a las personas amas de casa y maestras que llevan efecto el trabajo en los diseñadores escolares ya siempre escolar y primarias hoy estuvimos en la deporte entrevistamos a la directora del janeños Eva Sámano que se encuentra en el popular barrio de Llanito la maestra Mony Paniagua nos comenta en torno a dicho taller bien el día de hoy continúa el taller de preparación de alimentos por parte del desarrollo de la familia DIVO aquí en la auditoria de la deportiva Benito Juárez vemos a las promotoras del DIVO y algunas de las señoras que se encargan en los diferentes desayunadores que están en el municipio de Purándilo aquí podemos apreciar a algunas directoras de algunos planteles educativos básicamente preescolares vamos a consultar a una de las directoras cómo ven su participación y el que se realice ese tipo de talleres por parte del DIV municipal viene aquí está la maestra Mony Paniagua maestra que nos comente están participando en este taller que imparte el DIVO ¿qué les motiva a participar o tienen que venir obligatoriamente? no es un programa de desayunos escolares que promueve el DIV entonces pues se hace una solicitud por parte de la escuela al DIV para que nos puedan proporcionar o ingresar pues al programa de estos desayunos y este y pues bueno nosotros es el primer año que estamos participando y el día de hoy se trata de una asesoría para enseñarnos a preparar los diferentes este alimentos que se pueden hacer con con los productos que nos nos este proporciona el DIV que es avena soya leche azúcar aceite pastas galletas todo es este buscando una alimentación más sana de en los niños y este pues nosotros ya tenemos un mes trabajándolo hemos visto que los niños lo han recibido con gusto muchos alimentos que a veces en casa no quieren comer como las lentejas o o la misma soya pues preparada ya en algún guiso se lo han comido muy bien lo han aceptado muy bien los niños y pues ahorita estamos en eso enseñándonos a preparar diferentes guisos ¿Quién la acompaña por parte del preescolar maestra? están la señorita que se encarga de la cocina y una madre de familia del jardín ¿Cuánto cuesta el desayuno a los pequeños? ahí les estamos cobrando siete pesos con esos siete pesos se trata de pagar lo que es la semilla y todo lo que nos dan en el DIF se cobra por porción de cada niño diaria y aparte pues sabemos que todos se ocupan complementos pues para prepararse como es la verdura a veces se mezcla con poquita carne para que tenga otro sabor pues para los niños este el gas y un pago también para la persona que nos ayuda y diariamente los niños dan siete pesos y se les da un desayuno que por decirles si un día que se les ofrece puede ser avena este taquitos al pastor y arroz con leche y su agua de sabor entonces es un desayuno muy completo calientito y pues preparado lo más higiénico y nutritivo que se puede es autofinanciable el desayunador maestra bueno nosotros ahorita no hemos visto todavía este esa parte porque nos tocó comprar parrillas trastes muchas cosas que carecíamos en el jardín y hasta ahorita estamos con la mesa directiva recuperando toda esa inversión que se hizo sabemos que también el DIF si se hace la solicitud nos puede dotar de algunos este instrumentos para que se equipe este desayunador pero por lo pronto le digo ahorita pues hemos visto que sale para pagar y lo más importante que hemos este ahorita con las maestras visto es que los niños están comiendo y y están comiendo en foto universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico cámaras de vídeo cámaras digitales revelador digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces foto universal la experiencia que marca la diferencia cubrimos cualquier evento social en purándero y toda la región estamos en la independencia esquina madero y alonjín en porándiro foto universal calidad digital a tu alcance claro este taller también se imparte a diferentes pescolares y escuelas de las comunidades que conforman nuestro municipio más de 40 comunidades la directora del pescolar de la tenencia de Galeana también nos habla y resalta la importancia que ha tenido el diseñador escolar en su escuela maestra su nombre y donde es directora usted Alicia Hernández Villegas soy director del jardín de niños de Galeana maestra pues que nos comente también está participando en este día si estamos participando aquí con las madres de familia muy importante se me hizo este muy interesante porque nos están enseñando recetas variadas para poder preparar y este utilizar todo lo que viene en la despensa ¿cuánto tiempo tienen trabajando ustedes ya el desayunador maestra? tenemos desde septiembre empezamos en septiembre ¿cómo ha visto el trabajo el desayunador la respuesta de los niños los padres de familia que han comentado? este muy buena respuesta los padres de familia dicen que los niños este comen muy bien que llegan a casa ya o sea no tienen hambre o sea es ha funcionado muy bien muy bien el desayuno porque es algo nutritivo es un alimento completo y aparte también se les da un postre o sea esto es está todo muy completo está muy bien los padres de familia están muy contentos tenemos las señoras también que forman la mesa directiva del desayunador pues están muy al pendiente de todo lo que se necesita ¿quién acompaña usted en esta capacitación por parte de su escuela? me acompañan tres mamás tres madres de familia que son las que se encargan forman parte de la mesa directiva del desayunador y una señora también que es la que se encarga de preparar los alimentos su desayunador cuenta con todo maestra tienen todo lo que se requiere en cuanto a utensilios y la materia prima tenemos todo tenemos este el lugar adecuado una cocina tenemos lo que se necesita estufa refrigerador todo pero porque ya estaban en el jardín de niños del DIF nos dijeron que que nos iba a llegar el mobiliario y todo lo que necesitábamos pero este pues estamos en espera porque si hay pues mucha demanda entonces comprendemos eso y esperemos pues que si nos llegue mientras tanto con lo que tenemos en el jardín estamos bien ¿cuántos niños son los que acceden al desayunador? aproximadamente 80 niños pon tu salud en nuestras manos en hospital torre médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general torre médica hospital purandiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más torre médica hospital purandiro bueno el día de mañana al parecer concluyen esos talleres estamos presentes allá Dios mediante la deportiva Benito Juárez y continuando con la información que en parte desarrolla el DIN municipal que encabeza la licenciada Yolanda Ramírez Magaña ella nos habla en torno a la próxima participación de purandiro así como 103 municipios del estado de Michoacán en lo que es la quermés ya una tradición que cada año el gobierno del estado a través del DIN municipal realiza una quermés estatal para recabar fondos económicos en este caso se piensa que lo que se recabe será destinado a la construcción de un albergue en Zitacuaro es lo que tenemos de información pero en torno a la participación que tendrá el DIN de nuestro municipio la presidenta del sistema para el desarrollo integral de la familia nos informa Así es Raya buenos días claro que sí está próximo el evento de una quermés estatal es de nivel estatal donde participan cada uno de los municipios con algún platillo tradicional de su municipio en este caso de Purandiro queremos bueno dar a conocer lo que es algo muy representativo muy tradicional de aquí aparte de lo que conocemos que son las carnitas que serían las gorditas las gorditas que todos alguna vez como purandirenses hemos consumido y que en ningún otro municipio las preparan de esa forma entonces queremos darlas a conocer vamos a estar participando este próximo día domingo a partir de las 9 de la mañana se les hace una invitación a toda la población para que acuda a este evento de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la ciudad de Morelia este para que participen por favor por ahí Señora Olison que se decidió cambiarle las carnitas hemos estado en ese evento nosotros con medio de comunicación muchos llevan carnitas ahora se le dio el cambio a las gorditas exactamente por lo mismo también que veamos en sí Michoacán es es un un estado conocido bueno por su gastronomía una de las cuales es las carnitas muchos municipios este trabajan las carnitas y ahora quisimos dar a conocer un platillo más que son las gorditas llevarán otro platillo exclusivamente las gorditas van a ser exclusivamente las gorditas además de llevar ese platillo como participan los DIV sabemos que también pues hay una tómbola pasó algo ya exactamente ahora lo que lo que se tiene pensado es rifa en lugar de artículos electrodomésticos van a ser la rifa de dos automóviles el boleto tiene un costo de 200 pesos también para quien guste apoyar todos los fondos bueno van a ser para beneficio de alguna institución dependiente del DIV por otra parte sabemos que se viene el Día Internacional del Día de la Familia también ustedes van a participar así es para el Día de la Familia tenemos contemplado este domingo a las 10 de la mañana una caminata familiar la tradicional caminata familiar vamos a dar comienzo a las 10 de la mañana posteriormente con el área de promoción deportiva se está organizando también juegos juegos deportivos en la que participen familias en la que puedan convivir y participar pues ahora sí que las familias va a haber por ahí también algunos premios posteriormente ya en la tarde habrá un evento cultural tenemos también continuando con las actividades el día lunes y martes vamos a tener también las actividades correspondientes al Día de la Mujer ese día el día lunes vamos a tener por ahí algunas conferencias y de igual manera en la tarde actividades culturales tanto el lunes como el martes asiste a la queremés del sistema DIF Michoacán ayudar te hace diferente domingo 6 de marzo centro de convenciones y exposiciones de Morelia 9 horas disfruta de los antojitos michoacanos juegos mecánicos inflables gigantes y la tradicional tómbola entrada gratuita Michoacán está en ti bien que le parece pues las tradicionales o típicas gorditas que pues hay que reconocerlo del señor Picos de Fello de otras personas que también realizan de Donati todos los que ellos realizan las gorditas enhorabuena las gorditas de Pulandiro claro eh de alimento estarán presentes allá en la quermés en el DIF estatal así mismo ya ve la presidenta nos habló en torno a las actividades que retomaremos más este tema el día de mañana con motivo del próximo día de la familia y de internacional de la mujer diferentes actividades en nuestra ciudad pero tomando el tema de las gorditas de donde nacen esas gorditas tan sabrosas que son típicas aquí de Pulandiro que pues gran cantidad de personas las hemos consumido hoy entrevistamos al señor Alfredo García popularmente conocido como Picos él nos comenta como inició este negocio de las gorditas bien pues la presidenta del sistema comentaba acerca de esto que vemos la imagen de las tradicionales gorditas aquí de Pulandiro en este caso de nuestro amigo las gorditas de Picos así conocida vemos aquí gente de su familia trabajando y aquí se encuentra precisamente don Alfredo don Alfredo su nombre completo y cuantos años de edad tiene ya don Alfredo mire tengo de años son vendiendo y ya tengo como 56 años ¿cómo inicia usted la venta de las gorditas don Alfredo? ¿qué cómo la ¿cómo inició usted la venta? pues empecé allí de cuantar la flecha maría en la plaza y entonces los mismos compañeros me decían pues que vendía fruta y me decían que vendiera algo de comer porque los carros que iban a la piedad y a Morelia pues no hallaban ni que comer y ahí empecé empecé a vender este primero taco dorado y ya después le puse torta y ya después inventamos yo y mi señora las gorditas y ya pues se quedó las gorditas y las tortas ¿les gustó las gorditas a la gente? a la gente y pues hasta la fecha estamos ahorita trabajando y ahí después sabemos que la flecha maría se salió del centro luego ¿dónde se cambió? ya después nos cambiamos al enfrente al otro jardín ahí trabajamos como unos en el periodo de Manuel Navarro nos duramos como yo creo como unos 10 años ahí trabajando y luego de allí nos cambiaron a enfrente de la zapatería Canadá ahí estuvimos trabajando como unos 2 años y luego de allí nos cambiamos aquí a la Faguagua a la Faguagua y a pasar el tiempo pues nos volvimos a cambiar otra vez a la Morelia enfrente de la casa de los Gómez ahí tuvimos mucho tiempo trabajando y ya cuando venía el tiempo de que la cosa del mercado que ya nos reubicaron a todos nos fuimos a Mariano en la Piedra ¿cuántos años permanecieron más o menos? siempre yo creo cerca de unos 25 años y por cierto ya tengo un carrito ahí con uno de los muchachos míos ya sigue permaneciendo está trabajando y ya después nosotros aquí como se yo era los de los iniciadores de aquí del negocio pues yo vi que aquí ya estaba invadiéndose mucho y pues yo me estaba quedándose en lugar y ya fue que pusimos este otro carrito aquí ¿cuántos años tienen ya aquí más o menos? ¿cuántos años tendrá Tajero? ¿cuántos años? yo creo que por ahí yo creo que ya tenemos como unos unos 8 años o 9 años casi 10 años casi 10 años de aquí Juan Alfredo ¿quién le ha comentado gente que viene a las gorditas hay gente que viene de fuera y las prueban? no pues les han gustado les han gustado más que todo la gente queda conforme y más que todo la mercancía y pues el lugar que se la da la gente la atiende uno con todo lo que se merece y por eso como seguramente sabemos que aquí ya vemos las gorditas ya las compramos pero hay gente atrás que las prepara lo que es la masa como cuánta gente es la que trabaja con usted don Alfredo para ya dejar una gordita lista a la gente si mire allí trabaja pues toda mi familia trabajan 4 5 mujeres en la cocina y ya de acá nosotros pues trabajamos otros en este carrito estamos trabajando 4 Juan Alfredo ¿qué significa para usted en este caso usted representa también a los demás que venden gorditas porque la gordita es tradicional ya de aquí ¿qué significa para usted que este año vaya las gorditas como gastronomía allá a la Quermesa Morelli? pues para mí más que todo significa mucho porque primeramente la persona que que nos va a este o nos invitó a esto pues yo siento muy orgulloso que me haya invitado para esto porque verdad buena que sí yo veo que es la comida típica de aquí y yo pienso que pues yo siento muy una cosa muy bonita que me tomen en cuenta las gorditas picos las gorditas picos aquí viene lo de picos don Alfredo de veras a las gorditas picos viene de que cuando yo vendía picos de gallo en fruta y era cuando los muchachos de ahí de la flecha amarilla me decían que vendiera comida porque pues la fruta pues llenaba un ratito pero ya quedaban y ya empezaron a decirme hola tú pico de gallo pico de gallo y ahí se quedó y esa era la y ahí ya se pasó a las gorditas picos y se acordó con las gorditas picos bien agradecemos a Alfredo y felicidades porque va a estar por allá el domingo primeramente Dios ahí vamos si van ahí nos vamos a ver con eficacia y rumbo más obras en tu comunidad en Zitácuaro inician obras educativas de vialidades y deportivas con una inversión de casi 50 millones de pesos en beneficio de más de 230 mil habitantes 800 comités de vigilancia vecinal consolidados para fortalecer la prevención de la violencia y la delincuencia en las comunidades y colonias del municipio Michoacán está en ti gobierno del estado ¿qué le parece? bueno le invitamos a que mañana pues desayune las gorditas típicas de Puro Andiro ojalá que tengan el éxito allá en la quermez que será en el centro de convenciones anteriormente era en el zoológico Benito Juárez ahora será el próximo domingo en el centro de convenciones de Morelia vamos a ver la posibilidad de estar presentes por allá para traerle la información de esa quermez tan importante que se realiza a nivel estatal ahí pues las gorditas saludos a los amigos de la familia Don Alfredo Los Picos también he comentado a Nati de Gello y todos los que se realizan o elaboran las gorditas de Puro Andiro que están presentes como muestra gastronómica Puro Andiro en otra información se viene el tiempo de calor aunque en estos días se sabe pues nubladito con un chipichipi el frío trae por las mañanas protéjase pues la época de calor es fundamental el cuidado de la quema de las parcelas que realizan los campesinos que una parte de su trabajo también en lo que viene siendo la preparación de las tierras pero este nos aumenta la lectura de ecología ha sido un factor muy fundamental para que los incendios se presenten en nuestro municipio aquí la información Fíjate que los incendios se han estado presentando en las mañanas y en las tardes ya un poco después de las 11 de la mañana un poco para prevenir las quemas digo los incendios forestales la recomendación es que la quema la lleven a cabo antes de las 10 o las 11 de la mañana porque hay menos viento entonces cuando un campesino quema su tierra después de esa hora que hay un poco más de aire después de las 11 puede provocar este tipo de incendios ellos queman la pata de sorbo por el pulgón entonces muchas de las veces se les pasa a otra parcela y no dan aviso a las autoridades y entonces eso es lo que ha provocado que incluso algunos cerritos se prendan también ¿Ha sido mucho factor las parcelas aquí cercano a la ciudad han tenido quemas de algunos cerros? Sí es un factor detonante las quemas de parcelas pero también hay otros factores que son a las orillas de las carreteras uno puede a lo mejor va fumando avienta su colilla y ya prende la orilla de la carretera este otro factor que puede ser es que pues aunque no nos guste saber pues hay gente muy traviesa que sí está como prendiendo a los chicos de la brigada me comentaron que en una ocasión ellos estaban apagando este de un lado de la carretera y otros otras personas con una motocicleta iban arrojando cerillos entonces también es como mucho descuido o no sé qué es lo que sucede falta de responsabilidad yo creo ¿Cuánto se integra la brigada y está disponible todos los días? La brigada ahorita está compuesta por 11 personas de las cuales todos tienen capacitación especial para combatir incendios en cerros incendios forestales están disponibles todos los días a todas las horas sin embargo es importante cuidar como su 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 salud su integridad y su vida entonces habrá ocasiones que si hay un cerro prendido en la noche supongamos que se prendiera el cerro de los negros en la noche o el cerro de Villachuate en la noche es muy complicado que ellos puedan asistir ahí porque es un terreno que ellos no conocen y se arriesgan pues hasta perder la vida ¿Han coordinado el trabajo de incendios con bomberos Lopita? Sí, fíjate que regularmente si nosotros bueno los chicos saben de un incendio por el humo y saben saben distinguir si es humo que proviene de la quema de una parcela o si es humo que proviene de un cerro porque el humo de la parcela es blanco y el humo de árboles verdecitos es más oscuro y más oscuro cuando prenden llantas entonces ellos ya saben cuando se trata de una parcela y van me imagino que bomberos también saben van si nosotros podemos controlarlo solo sin ayuda no pedimos ayuda a bomberos en ocasiones bomberos ya está en el lugar ejemplo se prendió un cerro acá por poblanas que ya estaba ahí bomberos controlando la brigada acudió a asistirlos pero ya lo habían controlado entonces pues más o menos así trabajamos nosotros vamos a veces bomberos está ahí a veces nosotros llamamos a bomberos porque no alcanzamos y ya es tiempo ya prácticamente se viene el tiempo de calor eso también provoca o es un factor importante para que se presenten los incendios si básicamente la temporada de incendios en nuestra región es de enero a mayo y abril es el mes que está como registrado en las que pueden presentarse situaciones de mayor emergencia entonces por eso mismo es importante que los campesinos y los agricultores nos den aviso a nosotros como a la dirección de ecología y a los comisariados ejidales sobre todo para prevenir otro tipo de incendios que no nos le informo que ya está en Purandio JG Soluciones reparaciones electrónicas ofrecemos reparaciones express de celulares de tablets y computadoras accesorios para tu celular y tablet cargadores fundas protectores baterías externas memorias micas de cristal templado y plástico y mucho más si visítanos somos JG Soluciones reparaciones electrónicas estamos en la calle Galeana número 107 aquí en Purandio teléfono 438-38-305-45 estamos en calle Galeana 107 frente al colegio particular escuela primaria de las religiosas recuerda JG Soluciones ya está en Purandio horario jueves y domingos de 9 a 2 de la tarde lunes, martes, miércoles viernes y sábado de 9 a 3 y de 5 a 8 recuerda reparaciones electrónicas de tu celular o computadora o tablet solamente está en JG Soluciones que ya está en Purandio JG Soluciones reparaciones electrónicas ya está en Purandio visita bien por el día de hoy miércoles o miro de semana que vamos a parte final de su noticiero tras el cámaras Roberto dirección general señor Juan González García su salud amigo Roberto Ruiz gracias pero siempre recuerda lo más importante pase lo que pase pase la vida